Me dice él que tiene una falla, prende su vehículo, circula un rato, una hora, hora y media, dos horas, apaga el vehículo y cuando lo quiere volver a encender ya no enciende este vehículo, solamente enciende cuando llega a enfriar un poco. Es como logra encender y eso pisando el acelerador a fondo, ¿ok? ¿Cómo hiciste tu diagnóstico Vicente para determinar qué es el sensor CTS? Bueno, en el TBI tenemos aquí el cuerpo de aceleración y tenemos un sensor CTS de temperatura de refrigerante que va aquí en la parte de abajo en el múltiple a un ladito del alternador. Este vehículo es Chevy 2004 C2, tiene ahí un bulbo, un bulbo de radiador, el bulbo del motoventilador, que este bulbo es el que manda el pulso para que encienda su ventilador. Bueno, ok, como ya cambió aquí el cuerpo de aceleración, el sistema de inyección de este vehículo, el sensor CTS lo voy a encontrar yo debajo de la bobina, ¿ok? Aquí voy a encontrar yo el sensor CTS, sensor de temperatura de refrigerante, ¿ok? Este que está aquí abajito de la bobina. Su ubicación, como lo mencioné, cambia. En el C2 lo voy a encontrar aquí. Bueno, depende el modelo, la versión de su vehículo. En el C1 con TBI lo voy a encontrar aquí abajo. Vicente, ¿cuál fue tu diagnóstico para determinar que este sensor provoque esa falla? Bueno, ya hice pruebas de resistencia, de chispa de esta bobina, está trabajando en buen estado. Ya hicimos prueba a la bomba de gasolina, también está en buen estado. Principal síntoma de la bobina y la bomba es que ustedes circulando, el vehículo se apaga y enciende hasta que enfría un poco, 5 o 10 minutos. Este no, este no se apaga circulando, solamente cuando lo apaga uno y lo quiere volver a encender a los 2, a los 5 minutos con el motor caliente ya no enciende hasta que el motor logra enfriar. Ya requiere hacerle el cambio, reemplazar este sensor, este bulbo de temperatura de refrigerante, ¿ok? Principal síntoma de falla, el vehículo enciende bien, cuando calienta y lo apaga ya no enciende hasta que el motor se enfría. Este sensor lee la temperatura del anticongelante y envía directamente a la computadora para ver en qué temperatura se encuentra el motor. Si este sensor falla, está mandando una mala lectura a la computadora y le dice a la computadora, está demasiadísimo caliente el motor, no va a encender hasta que enfríe. Por ello la falla, ¿por qué lo hace? He tenido varios chevys, lo cual el síntoma de falla es ese sensor. Vamos a cambiarlo, voy a usar un perico, aquí yo ya compré el sensor, 150 pesos mexicanos, 8 dólares aproximadamente. Vamos a cambiarlo, voy a quitar este y en automático voy a introducir este para que no salga mi anticongelante, ¿ok? Pueden hacer ustedes sin necesidad de que quiten la bobina, yo la quité para ser más entendible este bonito video para ustedes, ¿ok? Ya está muy muy gastado, entonces requiere ya su cambio. Estos sensores hay que cambiarlo cada 30 mil kilómetros como lo dice el fabricante. Vamos a quitarlo y en automático ponemos este, ¿no? Vean ustedes, ahí ya estaría el anticongelante, vamos a hacer el cambio rapidísimo. Ok, ahí está. Este es el causante porque su vehículo no enciende después de que ya anduvo circulando, después de que ya encendió el motoventilador. Simplemente el motor está ya caliente y su vehículo ya no quiere encender hasta que el motor enfría. Ahí está, muy rapidísimo, hay que hacer el cambio muy rapidísimo. Esto para evitar que luego tengamos que purgar el sistema. Recuerden ustedes y en varios videos lo he dicho, si cambian algún sensor que esté en contacto con el anticongelante, después de ello hay que purgar. Entonces, así ven ustedes, es muy rápido. No es necesario aplicarle mucho y ponemos su arnés. Su arnés también hay que checarlo en que esté en buen estado. Ahí está, ven ustedes. Tan tan, ahí quedó. Así lo cambiamos, así se reemplazó este sensor CTS. Saludos, que estén muy bien.